x tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo yo sé que él usted tengo miedo tengo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, no, no, no voy a... No, guapiche, que no me va a dar ni madre Ya vayas a chico No, ni merga Eh, ni verga, wey Eh, no me este... Abreta, eh Abreta 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 Abreta, abreta 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 Por amor Por amor Abreta Abreta Dile cuánto lo quieres Abreta 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 Gracias por ver el video